A esta hora interrumpimos la nota cultural y nos vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores. Se reúne el Presidente de la República con el Canciller de Palestina. Vamos a ver lo que ocurre. Bien, continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores Barrio a propósito entonces de este importantísimo encuentro de integración entre el Presidente Nicolás Maduro y por supuesto el Canciller del Estado de Palestina, quien se encuentra acá en nuestro país, el excelentísimo Real Malki, en compañía entonces de la Embajadora de ese Estado de Palestina acá en nuestro país. Acaban de reunirse en el despacho número uno precisamente tocando temas de importancia, de interés político, social y económico, revisando un poco la agenda que será desarrollada en esa reunión de emergencia del Comité de Defensa de Palestina que se va a realizar en Etiopía en este mismo año. También el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en pocos minutos se trasladará con el Canciller palestino también hasta el Salón Sol del Perú, donde entonces estará firmando una alianza estratégica para la activación de centros de producción avícola entre la Estatal Corporación de Desarrollo Agrícola y la empresa Greenland del Estado de Palestina. Ok, estamos entonces a la espera de que culmine esta importante reunión de integración entre ambas naciones. El Canciller palestino, en compañía de su homólogo venezolano Jorge Arreaza, entonces se trasladan e ingresan hasta el Salón Sol del Perú para entonces llevar a cabo las firmas de importantes convenios y acuerdos que van a fortalecer, por supuesto, estas relaciones y ampliar todo lo que es el tema de inversiones en nuestro país. Importante destacar que palestinos tienen pensado, un gran número de empresas palestinas tienen como proyecto estar acá en nuestro país e invertir y fortalecer la actividad económica venezolana. Buenas tardes a todas y todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores en Caracas. En el marco de la alianza estratégica para la activación de centros de producción hortofrutícolas y avícolas entre la Estatal Corporación de Desarrollo Agrícola Sociedad Anónima y la empresa Greenland Sport se procederá a la firma de acuerdos. Honorable señor Hassan Yusef, presidente de la Corporación Greenland Sport. Protocolo, por favor, para la firma de acuerdos. Ciudadano Wilmar Castro Sotelgo, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Excelentísima doctora Linda Sobe Ali, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. Este acuerdo contempla inversiones para la ampliación de actividades, distribución, sistemas de administración y contables en las áreas agrícolas y avícolas. Ciudadano Jorge Arriaza Montserrat. Ah, ok, de acuerdo. Bien, de esta manera se consolidan lazos de cooperación. Palestina interesado en invertir en nuestro país, en esta nueva etapa del gobierno revolucionario de reimpulso de los motores y de la agenda económica bolivariana. A continuación, palabras del ciudadano Jorge Arriaza Montserrat, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, buenos días. Breve, el canciller Riyad Malki, bueno, ha hecho esta visita a Venezuela, más de 15 visitas ha hecho a lo largo de su gestión, bueno, como muestra de la unidad que existe entre Palestina, el Estado de Palestina, y la República Bolivariana de Venezuela. Acabamos de sostener una reunión del canciller con el presidente Nicolás Maduro, extraordinaria, donde se hablaron temas estratégicos en la política internacional, en el apoyo a la existencia, al derecho a la existencia del pueblo palestino en su territorio, con su gobierno. Y, por supuesto, neutralizar las ambiciones que pretenden negarle ese derecho a un pueblo que lo tiene históricamente, culturalmente, ancestralmente. En cuanto a nuestra relación bilateral, bueno, hoy acabamos de hacer esta firma. Hay muchos proyectos en agricultura, casas verdes de cultivo, con la experiencia que tiene un pueblo agrícola, como es el pueblo palestino. También estamos avanzando en producción agrícola, tal como se ha afirmado. En salud vamos a construir una fábrica de medicamentos que necesita nuestro pueblo, con tecnología que el pueblo palestino, en la diáspora forzada, tanto dentro de su territorio como fuera de su territorio, ha podido desarrollar, y aquí, en nuestra República Bolivariana, pronto veremos medicamentos hechos en Venezuela, con el apoyo de Palestina. En minería, también se van a conformar dos empresas mixtas. Dos empresas que una aspiramos que pueda llevar el nombre Al-Quds, que es Jerusalén en árabe, y la otra Bethlehem, Belén, para la explotación del coltán. También con tecnología palestina, tecnología que han ido adquiriendo. Bueno, aquí, en nuestro arco minero de Lorinoco, ahí está el ministro de minería, que ha hecho la reunión, es pertinente. También en materia de inversión en turismo y en aviación, tenemos buenas noticias prontas para Venezuela, para Palestina, que las daremos, pero ya, en realidad, para darle esta información al país, pero quisiéramos un saludo de despedida de nuestro hermano, el canciller Riyad Malki. Como usted sabe, canciller, como le ha dicho el presidente Nicolás Maduro, cuente con Venezuela en todos los escenarios, desde el nacional, latinoamericano, caribeño, hasta el mundial, para defender la causa de su pueblo, que es nuestra causa, y esperamos verle pronto de nuevo por nuestro país. Canciller, por favor. De verdad, en tiempos difíciles y cada vez que necesito ánimo, coraje, apoyo, fuerza, siempre sé dónde llegar y dónde ir. Vengo siempre a Venezuela para tener esa energía, para poder seguir la lucha y tratar de llegar un día a liberar la patria palestina de la ocupación israelí y tener al Estado independiente palestino igual a los otros estados libres en todo el mundo. De verdad, nuestra relación con Venezuela es una relación muy especial, muy especial. Siempre hemos dicho que en el tiempo moderno para ser hermanos, no necesariamente tener los mismos padres o la misma familia. es suficiente tener el mismo principio, el mismo entendimiento y tener la misma lucha. Y por eso nosotros sentimos siempre hermanos al pueblo bolivariano de Venezuela. Siempre sentimos tan cerca a Venezuela y siempre sentimos el apoyo que nosotros no hemos podido ver en otros lugares. Y para nosotros es muy importante, entonces, por eso y así siempre vimos nuestra relación con Venezuela. Una relación muy especial, una relación que va detrás de lo que es fundamental, estratégico, una relación que comparte la lucha, la revolución, los principios, la humanidad, todo. Y por eso me siento orgulloso, el orgullo de estar nuevamente aquí, Jorge. Tal vez mi viaje el 15, el 14, pero de pronto será el 16, porque vamos a preparar una visita oficial del presidente palestino, Mahmoud Abbas, para venir a visitar a la hermana República Bolivariana de Venezuela, de verdad, y hablar con su hermano Nicolás Maduro. Eso es muy importante. Gracias, Jorge, por todo. La reunión que hemos tenido hace minutos con el presidente Nicolás Maduro fue una reunión muy importante. Nos ha mostrado el coraje y el apoyo, la solidaridad inmensa por parte de Venezuela-Palestina. La discusión que hemos tenido ayer fueron muy importantes y, claro, hemos acordado un plan de acción, un plan de trabajo que va a continuar y seguir durante el 2018 y de más del 2018. Gracias a Venezuela, gracias por darnos la oportunidad también de pasar de ese apoyo político a ese apoyo también económico, de inversión, de trabajo a nivel de hombres y mujeres de negocio, porque también eso puede fortalecer y apoyar la resistencia palestina y también dar ánimo al pueblo palestino a seguir luchando por su independencia y por su libertad. Lo que ustedes nos han dado es mucho y por eso quedamos siempre endeudados a ustedes por ese trabajo, por esa ayuda que Palestina siempre se siente siempre allegada a Venezuela por ello. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, en palabras del canciller del Estado de Palestina, Riyad Maliki, quien agradecía entonces el valioso apoyo de Venezuela, donde reciben el impulso para seguir con la lucha de la libertad de su nación. También destacó que la relación de Venezuela es muy especial e importante y que ratifica la hermandad y la cercanía. Por eso siempre Venezuela y Palestina estarán unidos. Bien, entonces así culmina esta actividad, acá desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, con la salida entonces de los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza, y del Estado de Palestina, Riyad Maliki, luego de esta importante actividad de firmas de acuerdo que sin duda consolidan todo ese progreso y todo ese impulso en la economía de nuestro país. También antes de la intervención del canciller palestino, el venezolano destacó que con esta firma contempla proyectos importantes en materia de agricultura, de salud. También se prevé la construcción, entre lo más importante, de una fábrica de medicamentos con el apoyo de Palestino, y también en la firma de acuerdos de dos empresas mixtas en el área minera de turismo, y que tendrán importantes anuncios también más adelante en materia de aviación. También destacaba el canciller palestino que la reunión con el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela mostró grandes apoyos, lleno de coraje y de solidaridad a Palestina. También fue propicia la oportunidad, informó para crear planes de acción y trabajo para este año 2018. También resaltaba entonces que es la visita número 15 a nuestro país, y anunció que próximamente estará acá el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abad. Es la información que se genera acá desde el Palacio de Miraflora, y con ella retornamos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante.